hola aquí estamos ya al final de la campaña nos quedan aproximadamente unos 20 días de recoger aceitunas del suelo y aquí estoy enseñando el equipo que tengo es un paraguas martín borque con la pinza la c60 masa variable bomba de pistones montada en un tractor en un mass y ferguson el modelo no se ve porque está ahí tapado con la con los anclajes de la pala es un 5.465 120 caballos seis cilindros no va mal equipo normal bomba de pistones características el equipo ahora mismo va genial no necesito a nadie que para para el avareo voy solo voy aquí cogiendo oliva te puedo puedo contar pros y contras la la pinza va genial esto va muy bien tiene una capacidad de derribo tremenda en el paraguas el sistema este de cierre de boca de del martín borque va muy bien para mí es mejor sin embargo una característica que tiene es que las varas aunque suben y bajan y permiten el avareo no suben todo lo que a la hora de 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 hacerse bolsa en la lona no no permite que se las echen mucho las aceitunas dentro de lo que es el cajón y eso yo he visto otros marcas que en ese aspecto son quizá algo mejor también le tuve que hacer esta modificación esto esta tela blanca que es un tejido así como de tela por un lado y plástico por otro que sirve para que al cerrar si lleva las aceitunas en él en la lona no 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 las eche fuera la verdad que va muy bien así una solución muy barata y que no sé por qué la marca no se lo pone y va muy bien vamos de hecho no se cae nada y también en la puerta lo que pasa que la cara va cargada de aceitunas lleva aceitunas y no se ve